El edificio de 15 plantas ha sido desalojado por otro incendio. Odey Esnaola, conecto de nuevo contigo. Un fin de semana se ve que marcado por la tragedia y por el fuego, ¿no, Odey? Ayer por la mañana además era la propia alcaldesa de la localidad, Vizcaína de Bermeo, quien confirmaba, Idure Bideguren, que el joven de 23 años había fallecido por inhalación de humo. Y ya para ese momento, ya incluso los bomberos en el punto exacto hablaban de los motivos, porque al parecer este joven llegó a casa justo en torno a las cuatro y media de la mañana, empezó a cocinar algo, se fue a su habitación y se dejó el fuego encendido con la cazuela puesta. Los servicios de emergencia llegaron en torno a las cinco y cuarto y tan solo pudieron certificar el fallecimiento y además sofocar las llamas. Los vecinos ayer nos los encontrábamos consternados. Hoy todavía la conmoción sigue en esta localidad, Vizcaína, pero aquí, si buscamos al menos la última hora respecto a este segundo punto al que hacemos referencia en el barrio bilbaíno de Ocharcoaga, entre los vecinos cierta preocupación, porque fíjate que estamos en el lugar exacto donde se originaba el incendio, después de que el juez decretara el levantamiento del cadáver en Bermeo, del joven de 23 años. Lo que los inquilinos de esta vivienda, que en este mismo lugar se originaba el incendio, insisten, es en que alguien de manera intencionada provocó el incendio. En el momento exacto aseguran que esta ventana estaba abierta porque creen o consideran que alguien echó algo en llamas para provocar el incendio. Se trata de un extremo no confirmado de momento por el Departamento de Seguridad, que aseguran que mantienen la investigación. Claro, tres y media de la tarde había bastantes personas en este bloque de hasta 15 plantas. Lo que sucedió es que las llamas provocaron un bloque bastante importante de humo, algo que se propagó prácticamente a todo el inmueble. Y en este caso, ¿qué pasa? Que los vecinos, hay vecinos que no pueden salir del inmueble porque toda la zona de la escalera está con humo. Entonces, los servicios de emergencia, en este mismo punto, lo que les recomiendan es que sigan encerrados en sus casas. Los servicios de emergencia atienden a cinco personas por inhalación de humo, motivo por el que no precisan de traslado a ningún complejo hospitalario. Sin embargo, si hablan de esa preocupación, ¿de qué es lo que podría haber originado el incendio? Porque preocupa, la verdad, esa versión que mantienen y repiten los inquilinos, que fue un incendio provocado. Ellos fueron los primeros quienes trataron de apagar con baldes de agua el incendio. Sin embargo, las llamas alcanzaron muchísima fuerza de inmediato y no pudieron hacer nada. Momentos de tensión, que en este caso, en el caso del barrio Bilba y Nodeo Charcoaga, afortunadamente, todo ha quedado en un susto. La vivienda ha quedado bastante dañada. Sin embargo, el susto lo tienen encima y así lo hacían saber delante de las cámaras de los servicios de emergencia de Oscar Televista. Servicios informativos, perdón. Poco pudieron rescatar de la vivienda afectada. No hay nada, es que no hay cables, no hay nada. Ha sido ahí. La habitación donde se originó el incendio ha quedado totalmente arrasada. Lo único que he hecho es salir a la calle y decir a los vecinos, salín fuera, que está mi piso ardiendo. Fue el olor a humo lo que alertó a sus inquilinos. He mirado en el cuarto y he visto el cuarto del chaval en llamas. He hecho un par de cubos y ya no más. Y cuando he visto un olor que me sentía por la nariz y que no aguantaba, me he levantado y ya estaba todo en llamas. Los bomberos llegaron en pocos minutos al lugar y menos mal. Se ha visto chillar y ha abierto la puerta y nos ha dicho salir, salir, que se está quemando la casa. Algunos vecinos no pudieron salir del bloque ni siquiera por la intensa humareda. Y eso, muchos nervios, casi llorando, porque al verlos a ellos están nerviosos. Sucedía pocas horas después de que el juez decretara el levantamiento del cadáver del joven de 23 años que falleció en Bermeo por la mañana. Parece ser que el incendio se ha originado en su cocina y, bueno, con la inhalación del humo, pues al final ha fallecido. Un incendio a las cinco de la madrugada. A las cinco y cuartas, sí, nos tocó la presidenta de la comunidad que desalojáramos el piso, que había mucho humo, que desalojáramos porque no sabía de dónde venía el humo. No se veía fuego por ningún lado, nada más que humo. Hemos empezado que falta chiqui, que falta chiqui, y cuando nos hemos dado cuenta, pues era de ahí. El municipio sigue consternado. La cosa se hace nueva, pero una vida se ha ido y se ha ido. Vaya pena. Juega el hurte con motilla y el chieva, tristida. Una pena. Ya estamos de fuegos en Bermeo, pasan bastante, bastante.